Se está garantizando la estabilidad laboral. Y finalmente, bajo un concepto de progresividad, financiamiento, y dentro del marco del Sistema Universal de Salud, se está garantizando la gratuidad en el tratamiento, detección, prevención del cáncer. ¿Cuál va a ser esa implementación de la gratuidad? ¿Con qué se empieza y en qué tiempo podría tardar hasta llegar a la totalidad de la atención, presidente? El tratamiento médico, algunas prestaciones en especie, fundamentalmente, para algunos cáncer. Aclarar que la ley está, bajo su concepto filosófico jurídico, está estableciendo que la atención de las personas menores de edad, de nuestros niñas, niños con cáncer, es gratuito, todo. Intervención quirúrgica, tratamiento médico, tratamiento en especies, de manera gratuita. Para las personas mayores es progresiva. Radioterapia, quimioterapia de manera gratuita, atención médica, y algunas prestaciones en productos van a ser subvencionadas por el Estado, fundamentalmente en algunos tipos de patología de cáncer, no en todos los cánceres. Más que todo, en cáncer uterino-cervical, en cáncer fundamentalmente de mama, y otros cánceres progresivamente serían incorporados. ¿Qué es lo que entra?